El grupo popular, el paso del saliente de todos los tiempos, el grupo popular, el paso del saliente de todos los tiempos, nacido para triunfar, atentado internacional, atentado, atentado sinistro. Un saludo. Si nos dicen con nosotros, arrancamos los golpes, ¡esto suena! Los secretarios de nuestra voz. Los compañeros de norte. ¡Combia! Y mira como los chavos, ese es el rato que va a ir con los chavos, con todos los barrios que se escuchan. ¡Muy bien! ¡Combia! Combia! Combia! Meツalle! ¡Combia! Depertada de sabor. Así nos dicen con nosotros, son lideros, de los chavos, del sabor. ¿Combia! Combia! Con los chavos, de los chavos y de los chavos, de los chavos, del sabor. Así nos dicen con nosotros, son lideros, de los chavos, del sabor. ¡Combia! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Que se supe fuerte el ciclo de nuestra historia! ¡Vengan! 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 ¡Cuidado! así lo trajo con los uniteros en el mundo entero se ve con el amor el colombia crey que pique y tiene un regalo del sabor así lo trajo con los uniteros en el mundo entero se ve con el amor y el y el río de mano arriba, mano arriba, mano arriba por mano arriba, mano arriba ¡Gol! 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 ¡Gol!